El miércoles 20 de septiembre en la Sala del Consejo Superior se dio inicio a las Jornadas de Comunicación Institucional. Para este primer encuentro se contó con la participación como disertante de Luciano Galup, responsable del Área de Innovación y Desarrollo del Centro de Estudios Metropolitanos y consultor en Comunicación Política y Medios Sociales, que expuso sobre el uso de redes sociales institucionales en los municipios de Lamba y cómo mejorar el desempeño de esta herramienta de comunicación. Las Jornadas de Comunicación Institucional son organizadas por la Dirección de Comunicación Institucional y Prensa. Básicamente tres funciones cumplirían. Primero trae gente que sepa de lo que nos propusimos que es ponernos a discutir qué es el manejo de las redes sociales desde el ámbito institucional. Discutirlo porque me parece que hay muchísimas, como que las redes sociales nos están pasando por arriba y no necesariamente sabemos mejorar su utilización, optimizarla y sobre todo en el caso nuestro, lo que más nos interesa es en cómo administrar ese uso de las redes sociales en lo que refiere a la parte institucional y a la parte de identidad de cada institución, en este caso la universidad, por supuesto. Me parece que tratar de convocar a personas que conoce, que tienen el conocimiento y que nos pueden, no solamente el área de comunicación, creo que esto cruza transversalmente a toda la universidad porque todos de alguna manera tienen su dinámica de comunicación en mayor o en menor medida. Entonces, bueno, obtener de personas que saben, que tienen cosas para poder enseñarnos a cómo mejorar, cómo optimizar, también cómo, no esta cosa aluvional de que todo es compartible en redes, qué estrategias tenemos, cómo comunicamos. Se abre un nuevo espacio de participación e interacción ciudadana, así como era antiguamente la plaza, el barrio, la calle, las redes son un nuevo territorio de interacción, de participación y corresponde analizarlo y dar respuesta ahí a los ciudadanos y que el Estado esté presente en esos espacios también. En principio son un mapa de un estado de la situación, o sea, estamos así y aportan también algunas reflexiones sobre hacia dónde se podría apuntar o sobre hacia dónde destinar políticas de comunicación digital, pero como base son un mapa de estado de situación. Gracias.